Desde el plantel 01 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en la celebración de los 45 años de su creación, el gobernador Rutilio Escandón aseguró que en todo ese tiempo, la institución se ha superado, principalmente en los últimos cuatro años. Ante los asistentes, entre los cuales destacan diputados, personal covachense, titulares de instituciones diversas y del gabinete, entre ellos la directora general del sistema chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Yesenia Castañeda Fernández, el mandatario se congratuló por la regularización de salarios a la plantilla, con más de 77 millones de pesos. Eso no es una dádiva, es justicia social para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, del Colegio de Bachilleres y de todo el estado de Chiapas, porque esto fue un apoyo universal para todos los trabajadores de la educación. Al hacer referencia de ese plantel ubicado en Terán, en Tuxtla Gutiérrez, dijo que actualmente ella atiende necesidades básicas que antes no cubría y que con el trabajo en el bien común, el presupuesto se ve invertido en el crecimiento de instituciones educativas y en otros rubros. En el Colegio de Bachilleres, en lo que va de mi gobierno, hemos hecho inversiones muy importantes. Ya alcanzamos los 96 millones y se han beneficiado 23 planteles del Colegio de Bachilleres, igualmente 12 mil personas, 12 mil estudiantes. Tras recordar la creación del Colegio de Bachilleres de Chiapas en 1978 y reconocer a quienes han forjado la institución del nivel medio superior, el director general Jorge Luis Escandón Hernández detalló que actualmente existen 338 planteles en 108 municipios de la entidad, en 330 localidades y atienden a más de 85 mil estudiantes. Somos la institución con la mayor cobertura educativa en el nivel medio superior a nivel estatal para atender esta oferta educativa y contamos con una plantilla de personal de 7 mil 37 trabajadoras y trabajadores. En esta celebración, el gobernador encabezó la entrega de medallas al mérito por años de servicio y nombramientos de basificación y asignación al personal, incentivos por titulación y certificados a docentes de inglés. En representación de las y los galardonados, Anaí Farrera Pérez agradeció por el compromiso de las actuales administraciones en el interés de otorgar dichos reconocimientos. Espero que esto motive más a cada uno de nosotros para seguir preparándonos para mejorar nuestras labores administrativas y docentes, para brindar una mejor calidad educativa en el colegio de bachilleres. También fue develada una placa conmemorativa por los 45 años del COVACH. Freddy Velázquez en las imágenes, Paula Merino, 10 Noticias.